¡Buenas! Hoy vamos a abrir Estelium, un abstracto de 2 a 4 jugadores, 30 minutitos de duración y 10 años en adelante. Vamos a ver, no sé nada de él. Lo vimos en las cestas y le llamó un montón la atención. Sí que habéis visto en Twitter que decían que estaba muy bien, pero no tengo ni idea de qué va. Ha sido una de esas compras a ciegas que dices, venga, vamos a arriesgarnos. A ver, multidioma, por lo que parece. Es una paranoia súper buena. Vamos a buscar, sí, ¿a que sí? Vamos a buscar el español, inglés. Aquí, aquí tenemos el español. Vamos a ver. Tiene un tablero súper raro. Está pegado ahora. No, está pegado. Vale, no parece muy dificilillo. Y vamos a ver las planchas de troquel. Son muy gruesas. La calidad es, está muy, pero que muy bien. Y se destroque el agua y fácil. No tengo ni idea de qué va el juego, pero ni idea. Las planchas son súper gruesas, está genial. La calidad es muy, muy buena. Por lo menos las planchas. Bueno, al momento en el que estamos, sale bien de precio. ¡Oh! Me encanta cuando llevan inserto. Y estas cartitas, qué chiquititas son. A ver si se pueden enfundar, pero bueno, hagan malas. Sí. Se corta, claro. Y parece que sí caben enfundadas. Creo que son las mismas del Barger. No, yo creo que son más chiquititas, ¿eh? Vamos a abrir. Vale, vamos a ver que tenemos por aquí unas cartas enanas, minúsculas. A ver, estos son todos los dos, son iguales. Y aquí no sé si tenemos cartas para los cuatro jugadores, porque por los colores digo yo que es que serán cartas para los jugadores. Igual que estos son, estos deben de ser los colores de los jugadores. Bueno, ya veremos a ver de qué va y... Una bolsita chula con canicas. Con canicas. Y no he visto mal detrás. Pienso usar mi bolsa antigua de las canicas. ¡Oh, qué guay! Vamos a ver, abramos. ¡Chan, chan, chan, chan! ¡Oh, qué chulas! ¡Cómo molan las canicas! ¡Me encantan! Tienen que ser también los de los jugadores, porque hay uno, dos, tres, cuatro colores también. El amarillo. Perdón, tranquilos. ¿Podemos jugar a las canicas de verdad? El azul. ¡Oh, qué bonito es! El... bueno, no sé si este será el verde. ¿Tiene un verdecillo o soy yo? No. El rosa. Sí, sí, parece que tiene un verdecillo, ¿no? Tiene el brillo. Sí, tiene algo verde, sí. Y el rosita. ¡Son súper bonitas! No podemos jugar a las canicas con esto. No. Se pica. No, no, no. Yo con esto no juego a las canicas. Vale, me traeré las mías. Tranquilo, yo también tengo. Y un bolón. Así de grande que conseguí. Jugando a las canicas. Me sentí súper orgullosa de pequeñita. Yo me iba en el desguace de los coches. ¿Qué? En el desguace de los coches. ¿Habían canicas? Ahí pillaba... Cogía los bolones esos de hierro. Debajo de los asientos de los camiones. ¿En serio? Sí, te los daban. Llegabas allí y te los daban. Hemos vivido otras vidas distintas. Bueno, pues nada. Pues esto es Estelion. Ya haremos reseña a ver qué tal está. Muchas gracias por ver el vídeo y un saludo. Adiós. Adiós.